¿Cómo surgió lo de grabar el video de Gallita Inglés? Eso fue interesante porque por un lado queríamos, estaba la idea de la disquera de sacar esa canción como sencillo, pero por otro lado no querían hacer un video, nosotros sentíamos que si se sacaba el sencillo sin video no iba a estar ni como bien apoyado, y salió como una idea de chiste en realidad, como una puntada, si me quieres llamar, de que vamos a hacer un video casero con Handicam y que esté bien chafo, adrede, y tomar como tema los videos de hard rock de los ochentas, tipo Poison o tipo Motley Crue, entonces era, en realidad fue como un chiste para nosotros y que al mismo tiempo dijimos, pues bueno, puede servir para sacarlo como video de ese sencillo que quiero sacar, este, pues fue, fue muy divertido, aunque creo que como que en su momento nadie entendió el chiste, ¿no?, este, no... el video pasó como que más bien lo vieron efectivamente como un video bien chafo, bien mal hecho, este, barato, y... y pues entonces no se entendió mucho el chiste de que precisamente eso era la idea, de que fuera... Para odiar... Barato y chafo y mal hecho, y que ahí estaba como el encanto del video. Creo que años después se ha ido revalorizando el video, este, incluso el chiste aparece moderato y ahora el chiste se vuelve todo un... un gran negocio, ¿no?, y ahora todo el mundo se ríe del... del chiste, ¿no? Esa es lo que iba, tal vez ese... ese video pudo haber inspirado a la gente de moderato para tomar algo ya en forma, o a lo mejor tuvo algo que ver por ahí, que... que vendría siendo ya adaptado en sí a toda la... toda una imagen de un grupo, ¿no? Pues sí, tal vez sí, tal vez no. Desconozco... desconozco la historia, conozco a... a casi todos los miembros de moderato, nunca se... nunca hemos hablado al respecto. Pero... pero sí, digamos que ellos toparon el chiste y lo hicieron ya en forma y de una manera muy profesional y muy bien hecha, ¿no? Este, nosotros... no era nuestro interés llevarlo tan allá, simplemente era como un... como un... algo divertido para un... un video, ¿no? Gracias.